mándenme el vídeo lo más pronto posible para que ustedes puedan salir y bueno y que se lo muestren a sus amigos mira aparece en el vídeo remix del especial 100.000 suscriptores de isaq hola qué tal chicos qué tal cómo están hoy voy a jugar free fight ok voy a caer y caí en riverside no porque es un lugar que me gusta voy a ver si esta partida la gano aquí hay un loot un scar con balas de scar obviamente y una m 500 m 500 voy a voy a usar el hongo ok hay hay uno agarro el scar no tiene nada al parecer no tiene nada y eso me gusta no tiene nada y eso me gusta eso me gusta que no tiene nada está lloviendo y eso me gusta también porque es una lluvia muy genial primero mata que tiene aunque tiene ahora más porque no me va a hacer nada y eso está un poquito un buqueado no un poquito la guiado le voy a disparar con la m 500 ok ya comienzo con dos kills súper fáciles no tiene nada obviamente este hombre porque tengo 999 de ping dios mío con balas ya pero ahí hay una es una es una verdad es uno es uno también lo mató con la m 500 porque no me lo que me está fallando tiro un tiro con un tiro que lo maté genial bueno hoy con puños estoy jugando táctico ahorita mismo bueno y donato me dijo que no sé que con que ocurriendo con puños y saltando que quedó más rápido uno así que bueno yo lo hago no y no sé qué le pasó a la gente esa que porque se dejaba se dejaba matar pero de una forma de una forma a ver que hay aquí un silenciador y aquí hay balas de ar no voy a agarrar el scar porque es un scar y yo tengo y yo creo que es mejor la scar que la k-47 no si obviamente no le ya tiene el silenciador la scar y bueno aquí voy a ver que hay aquí en que hay aquí no no son balas de lo que yo tengo así que hay hay uno agarro esta arma que se parece la bss apuntó en la cabecita ahí pum pum y pum ah no está muerto ya ahora sí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí gente está ahí no por favor no me mates ahí está ya lo vi me estás esperando yo agarro esta arma vengo por aquí agarro la nueva armita amigo la mano la la el revolver pum 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 bueno voy a ver el luz aunque aunque tengo miedo porque puede que haya gente agarro la bss obviamente porque es mi arma favorita aunque no tengo balas tengo cien golos 5 y bueno chaleco nivel 3 mochila nivel 2 aquí hay balas d bss porque es mi arma favorita agarro la mira por 2 en el el machete bueno y me voy no no agarre las balas de revolver pero pero ya me da pereza volver y agarrarlo voy por aquí por la vida bueno a ver no me encuentro más gente aquí hay uno justico lo que decía agarro la bss en tu cabecita y voy a agarrar solo la obra agarro el botín suelto todo suelto todo para agarrar solo balas de smg pero por qué no aquí agarro la bala me están disparando porque me disparan donde está el el crack ahí está lo vi ves ese su cabecita pum pum ya hemos estado 7 con la tontería a ver te imaginas que se cierra en factory o en o en pochinoc yo creo que se va a cerrar en pochinoc o en no sé macheletrix macheletrix pochinoc en en factory ahí estás nene pum 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 toma 8 kills papu quedan 10 y esto no es clasificatoria no les voy a mentir no es clasificatoria es casual claro parecen bots pero voy a mejorar voy a jugar más en clasificatoria hace tiempito ya jugué con 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 un amigo que se llama Alier y casi ganamos la partida hermanos kills bueno aquí aquí abajo está el canal tuyo porque bueno si es bueno es bueno el free fire y bueno aquí abajo está en la descripción de un amigo que se llama Alier y él ya ha ganado creo que dos partidas tres partidas y es bueno ha matado 10 kills en la partida y el juego empecé así como yo bueno y haciendo spam también también hice un video con mi prima Alejandra aquí abajo está el link de su canal y de su video que grabo conmigo de free fire yo le enseñé a jugar free fire y vaya que no fue mal vaya que no fue mal bien mal gente no veo a nadie quiero ver a alguien quiero matar ok ya lo localicé y este no está haciendo nada se te quedó crítico ok fácil para mí gracias crack crook voy a reclamar este ángulo porque está ahí ¿no? y yo como tengo buen loot ya para mí esto es un buen loot de compu de pc a ver buscando gente ¿dónde está? donde hay gente ¿dónde hay gente? allá ahí está allá está en un carro ese era el que está en el carro ¿verdad? ahí está el carro está ahí voy a morir gracias a ese carro porque la vida es así ahí está saliendo otro de la casa me va a chocar voy a matar a el otro que está disparando al carro pum le quité le quité la vida casi casi muérete muérete yo me voy yo me escapo me escapo me escapo porque me escapo porque sí ¿dónde está la zona segura? el marcha electrics justico donde yo dije ¿no? montate montate a la casa que viene el carro montate a la casa que viene para acá exacto exacto me meto a la casa me meto a la casa porque sí porque sí hay que quedan tres contra mí sin contarme ¿no? quedan tres quedan tres ¿eh? porque la vida es así siento que me van a matar y esa era mi partida uff cómo se está cerrando voy a marcha electrics porque 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 no tengo miedo porque y el que estaba por aquí en en Pochinoc ya me vale ya me voy ya quedan dos que ya lo mataron en carro creo o mataron al que estaba en carro no sé no me importa me voy de aquí me voy voy a marcha electrics el carro como que ya llegó al marcha electrics ¿eh? mírenlo mírenlo dónde va el travieso ok se fue se fue de aquí se fue la zona ya la tormenta ya viene dentro de tres segundos y uno ya viene la tormenta ya viene la tormenta ya viene la tormenta ya estoy en zona mejor me voy a esta piedra porque está más en zona y está más segura ¿dónde viene el carro? por dios ¿dónde viene? ay pero ¿por qué está ya la zona? me la juego me la juego me la juego cracks me la juego y vuelvo impendiente de todo ya no me importa nada quedan tres pero ¿cómo hay pero cómo hay doce personas en esta en aquí aquí ¿cómo hay tres personas aquí? no entiendo y marcha electrics es el lugar más grande y para esconderse más grande de todo el juego yo no tengo ni idea no tengo idea cómo la gente se esconde aquí que estén escondidos o uno como que se salió del carro el que iba a estar allá ok ¿están escondidos o qué? están campeando ¿verdad? pero ¿dónde está la gente? quiero encontrar ¿cuál es en esta? ah, están allá están allá están allá gente cracks yepa ¿qué pasa? gente vuelta no veo Fortnite Battle Royale está ahí está ahí mismito ¿el disparo? no le disparo todavía no le voy a apuntar ¿es un hacker o no le disparo? ¿el carro está ahí? no me han visto nadie ¿verdad? él, él sí me disparó me disparó el crack me disparó el crack ¿pero es un hacker o qué? pero que me disparó otra vez a través de 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 todo lo voy a matar de una vez lo voy a matar de una vez crack pero no te muevas para acá no te muevas para acá ¿no te muevas para acá? ¿dónde está? ¿por qué vas para la tormenta? ay, que vino la tormenta y yo no estoy en zona ay, Dios mío y encima está el carro no puede ser creía que era mi partida cracks ¿por qué? creía bueno, soñar es lo es fácil ¿no? soñar es es sencillo bueno, cracks estoy nervioso estoy sumamente nervioso y viene el carro ay, Dios mío no, lo quito quita la vida quita la vida, crack dale en la cabeza quita la vida Isaac ahí está el carro viene a por mí bueno tranquilo, bro tranquilo tranquilo que te reviento tranquilo que te reviento tranquilo que te reviento toma, loco toma, loco ok, crack aquí en la descripción está el video de mi prima Ruth Hernández que hizo una video reacción a mi especial 100.000K y hablando de eso les quiero decir que quiero grabar quiero que ustedes graben un video lo más pronto posible cantando mi canción y del especial 100.000 suscriptores para yo hacer como algo parecido a lo que hice en el especial para que ustedes puedan salir y bueno y que se lo muestren a sus amigos mira, apareció en el video remix del especial 100.000 suscriptores de Isaac quiero mandar unos saludos a unos suscriptores a Jonathan Piñate a John Medina a Carlos Manuel Milano y a Gualesca Sarmiento bueno espero que les haya gustado el video si les gustó denle like 1500 likes para otro video adiós apriete y oh i oh no oh ah